Hola, soy Pamela Estrado Campo, directora general de la Patrulla Civil Colombiana y hoy quiero felicitar a Aeroermo en su aniversario. Aeroermo ha sido un gran aliado, pues por supuesto de la aviación en Colombia, recibimos la revista siempre con un excelente contenido, calidad, fotografía. Creo que es algo muy, muy importante para el sector de la aviación, pero sobre todo quiero felicitarlos y agradecerles en esta oportunidad el apoyo constante que le han dado a la Patrulla Civil Colombiana. Gracias por ayudarnos a contarle a la gente, a toda esta comunidad del mundo de la aviación, lo que hacemos y cómo, con el apoyo de pilotos privados y de aviones pequeños, llegamos a los lugares más apartados de nuestro país. Feliz aniversario y esperamos poder seguir trabajando con ustedes. Estimado Ervin y familia de Aeroermo Revista, reciban el nombre del Grupo Mapiex en Panamá, nuestras más sinceras felicitaciones en estos 10 años ininterrumpido de ardua labor, llevando notas y noticias de interés de nuestro sector. Felicidades.